muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en el capítulo más de kenshin impact y el día de hoy pues bueno nos toca hablar un poquito de un vídeo bien esto recuerden que como son información que todavía no estamos siempre seguro puede que yo me equivoque en algunas partes pero trataré de bueno resumir lo más rápido posible y lo más concreto para que no sea un vídeo extenso vale bien mucho más estado preguntar en el canal que se sabe de chasca hasta ahorita sabemos que es anemo sabemos que es un personaje de los de natland y por lo que hemos experimentado en atlant sabemos que es un personaje que al parecer todos y cada uno dentro de natland tienen algún tipo de saurio el cual tiene un tipo de movilidad muy específico vale ya en un tiempo atrás en otro vídeo os hablé sobre las 5 6 perdón 6 6 tribus y dos de ellas era muy posible que pudiera una de ellas volar y me rasco los huevos porque le ha atinado al parecer a una de ellas vale y no me lo esperaba de precisamente este personaje pero al parecer este personaje va a ser uno de los que traiga relación con esa situación ya que hemos pedido a lo largo de ya bastante tiempo en genshin pues ya podemos nadar ya podemos ir debajo del agua si bien aunque son regionales escaramuja podía medio volar la la madre de gancho y de hay de la otra está sean sean yun sean yun creo que se llama la tipa en la aislar contigo decir no se me olvida el nombre la preservadora de nubes pues entre comillas puede volar pero realmente yo no la maría yo no llamaría ninguna de esas dos situaciones volar en el caso de escaramuja lo llamó levitar y en el caso de de cómo se llama hay de sean yun preso de nubes lo llamo pasos en el aire vale básicamente es una forma de caminar en el aire en la cual pues ella hace una especie de viento con el cual pues bueno hace que ella brinque ahora volar volar como tal en atlan tiene que ser una habilidad en la cual el personaje se mantenga bastante tiempo volando y algo similar a como hacemos con el planeador de teibat bien pues al parecer casca va a ser el personaje que va a traer ese tipo de habilidad bien nos comentan por aquí vamos a ver un poquito información de chasca probablemente más adelante salga más así que si no la pongo en este vídeo es porque no ha salido todavía esa información si sale más información le iremos resumiendo cuando salga chasca como siempre como hemos hecho con kinich y molani esperen nuestra preguía de cómo va armada por ahorita solamente es un rumor y no sabemos si al final va a terminar siendo ser cierto lo que sí sabemos es que el personaje probablemente salga más adelante de la 5.1 no va a salir en el 5.1 probablemente salgan a 5.2 y os voy a hablar un poquito de la situación de cómo podría ser bien en este caso nos comentan que chasca va a poder transformar los elementos en hidro electro crío piro con lo cual al parecer nos dice que no va de necesitar ayuda de faru-san no sabemos por qué a lo mejor será uno de esos anemos raros ya tenemos a shao que no transforma elemental por algo se quedó olvidado y lo ganó kazuha ya tenemos a scaramush que se beneficia de de hacer elemento vale y obviamente al estar con un elemento pues le da ciertos beneficios pues algo supongo igualito hará casca no sabemos todavía por qué razón dicen que no va a llevar a faru-san aún así creo que podría llevarla de todos recuerden que bajar resistencia no necesariamente tiene que ser parte de un solo personaje puede ir en combinación ahora lo que no sabemos y tomando en cuenta lo que ya sabemos decir lo que a futuros voy a traer un vídeo de eso porque lo estamos preparando porque queremos un vídeo bueno he visto que les ha gustado al menos el vídeo de moalán y kinnich y de cachina les fascinó a la mayoría de mí de mi comunidad así que les tenemos preparado a un futuro de aquí a una semana más tardar menos el vídeo de silonem para que se vayan preparando como armarla etcétera pero bueno antes de llegar a eso volvamos a lo de chasca cuidado con cuidado con emocionarse si bien cada personaje en atlan ha demostrado ser capaz de moverse una cierta cantidad no creo que al final chasca vaya a terminar volando una extrema cantidad será igual que los personajes de en atlan y de hecho aquí tenemos imagen que más o menos igual sacar una información reciente donde chasca nos dicen que al parecer va a tener una forma de volar similar a un personaje que se llama javi ismael fueron naraca es decir que no va a volar mucho como los personajes en atlas se mueven pero sí que volará un poquito más similar a como lo hacen los personajes ya vimos por último los que no lo han visto el vídeo les recomiendo buscarlo en internet por ahí debe estar si no me lo pide en los comentarios con mucho gusto se los comparto o lo paso por el disco donde se ve pues prácticamente ya hay bastantes vídeos en las páginas de reviso de cómo se mueve silonen y cómo puede escalar y cómo se mueve cierta distancia bastante larga como muchos de los personajes de natia bien os muestro cómo podría ser algo de chasca repito nos han comentado el señor white que podría ser similar a este personaje mientras estoy hablando y explicando voy a poner un poquito el vídeo pero no voy a poner el vídeo con volumen si usted quiere buscarlo adelante bien por lo tanto quiero mostrarles este apartado de este personaje vale este personaje del juego naraca que no es esta chica es el que viene atrás vale ese de ahí pues tiene una forma de volar específico con lo cual puede que chasca tienen una similitud con él pero recuerden no nos hagamos a la idea no nos asustemos en el sentido de decir hoy chasca va a volar y al final nos de depresión como siempre hacemos por el hype recuerden va a funcionar como cualquier personaje en atlante y si lo sacamos en atlante lógicamente su night spirit va a ser menor y probablemente viaje menos los personajes en atlante están diseñados para moverse rápido en atlante vale bien podemos observar aquí en pantalla como se muestra harry no necesariamente tenga que ser las mismas habilidades pero esa habilidad que acaba de sacar precisamente puede ser algo que haga chasca más o menos similar como pueden ver no dura tanto pero puede terminar siendo no quiere decir que sea una copia de este personaje sino pues bueno a lo mejor tomaron una idea o la persona que nos hizo el comentario pues nos está diciendo que a lo mejor se ve similar y puede terminar siendo parecido no creo que vaya a ser igual pero bueno ya veremos cómo nos nos lo muestran bien por ahora voy a quitar el vídeo ya si alguien lo quiere ver pues también se los dejé por ahí en un comentario y nada creo que eso sería de chasca chicos si os interesa chasca por aquí creo que lo tengo déjenme ver probablemente en cuando va a salir yo les hable vale chasca por de ser va a salir en un orden próximo recuerden que tendremos a silonen de vendrá la 5.2 probablemente si no viene chasca en la 5.1 versión 2 probablemente venga en la 5.2 junto con olorón o algún otro personaje recuerden que el arconte ya se dijo en un momento se está barajeando que no va a venir en la 5.2 sino terminaría en el ore en la 5.3 cuando se termine realmente la historia así que nada chicos espero que haya servido esta información para aquellos que están deseando pues prácticamente poder volar por 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 te y va un poquito probar a chasca que ha gustado el personaje a mí sinceramente me llama la atención pero sus ojos y sus orejitas me han sacado de onda no han terminado de cuajar conmigo pero igual volviéndola ya volar y en el gameplay puede terminar que nos enamore un poquito más así que nada chicos espero haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima bye bye